hola a todos bienvenidos en esta ocasión voy a estar tapizando lo que es un asiento de tractor y como sabemos los tractores no están cubiertos 100% desde el techo o las ventanas o parte que cubra no cubre 100% les de entrada sea por los lados o sol y eso es lo que hace que estos asientos se dañen así el agua o el solo devora hasta incluso cuando cae el agua y penetra profundamente se quede estancada se come hasta la lata en esta ocasión yo voy a estar reparando lo que es la lata de este tractor lo que es el asiento este vuestalo reparando no soy un profesional soldando pero si sé lo básico de soldar como soldar como reparar los hierros que se quiebran o las latas que necesitan soldarse los asientos que están quebrados los respaldos que estén quebrados este yo sé cómo soldarlo en esta ocasión voy a soldar este y lo voy a estar tapizando no es muy difícil la soldadura siempre y cuando pues uno tiene que medirle lo que es la temperatura a la flama y todo eso se mide de acuerdo al metal si el metal es un metal duro hay que darle un poquito más de flama que caliente más de oxígeno o gas a que caliente más para que pueda calentar el metal y de esa forma uno pueda soldar lo fácil que estoy poniendo unos rivers porque necesito que no se mueva la lata mientras la esté soldando y la voy a soldar yo tengo que abrirle unos hoyos después de que lo haya soldado tengo que abrirle unos hoyos y ponerle unas tuercas porque si ustedes alcanzan a ver lo que es la parte de enfrente tiene dos tuercas pero le faltan otras dos tuercas atrás que es lo que agarre el asiento en el tractor y aquí ya lo tengo listo lo único que le estoy dando el mismo golpe para que más o menos acabe de amoldarse a lo que es la forma de la lata y prácticamente esto ya está listo parece a soldar este para soldarse si usted lo está haciendo solo tiene que ponerle algo para que no se mueva porque lo caliente hace que más o menos se mueva pero de una vez soldándole una esquinita este ya solito uno puede terminar lo de soldar o seguirlo soldando le voy a poner otro ribet acá para que no se mueva porque tengo que soldarlo bien lo que importa es que quede bien soldado lo que es la parte de enfrente la parte está lo de atrás pues eso está abajo y es lo único que se va a hacer es pintarse con luego la parte de atrás un dado caso se vea medio quemado la soldadura alcance a salir por atrás es el único que se va a hacer pintarse para que se vea todo un solo color lo importante es de que quede bien fuerte porque aquí van unas tuercas eso es lo más importante se le puede poner madera esto si se le puede poner madera pero a este si trae metal este es aconsejable ponerle lo que es metal lo que es lata y eso lo que voy a hacer este yo pienso que nuestros terribles puede que sea suficiente pero si necesita otro lo que voy a hacer es ponerle otro por si un dado caso está en verdad lo necesite este ya no está le batallando después aunque pienso con un solo ribet hubiera estado bien lo que yo necesito nomás es que se detenga mientras yo lo sueldo es todo este y estoy utilizando una agrapadora de mano ustedes pueden verla a una revetgan de mano manual y esto ya casi lo tengo listo ahora si esto ya está listo para soldarse hay que darle un martillazo sabemos de que la lata tiene que estar bien amoldada a la otra lata bien planeta la otra lata para que pueda agarrar la soldadura y esto ya está listo lo que hacer es hilo a soldar voy a llevar una pieza para ponérsela en caso de que la lata no alcance a moldarse y esto es lo que yo les comentaba la flama tiene que ser este así de que si el metal es bien duro la flama tiene que bien caliente para que pueda calentar el metal primero hay que calentar el metal es todo hay que calentarlo bien el metal no hay que ponerle soldadura hasta que el metal esté caliente y ya una vez el metal caliente póngale la varilla esa que es la que hace que suelde y es bueno que se ponga yo como nomás estoy soldando poquito ahorita mientras me da tiempo esto de que se quede detenido el lo que es él la lata puesta en la otra lata mientras está bien detenida mientras se detiene bien para yo abrirle unos hoyos cuando yo le abra los hoyos entonces la voy a traer de nuevo a soldar la bien si notaron este se me apagó lo que era la flama y es normal en veces cuando uno no lo ha gustado bien se apaga ya sea que le dé más gas o le dé más oxígeno eso se va a apagar este y no más le voy a poner unos puntos para que más o menos se detenga y ya bien detenida estando 100% bien detenida que yo sé que no se va a mover entonces yo paso a hacerle los hoyos para poderle poner las tuercas y days y cuando ya tenga las tuercas con los tornillos ya puesto entonces si yo puedo ponerme a soldar lo ya así como tiene que ir que es ponerle soldadura a todo alrededor y pueden ver es un proceso de espacio para soldarse un proceso de espacio porque es la soldadura lo que manda este este acuerdo como va soldando es así como se va apurando y no se puede apurar uno mucho porque si le pone mucho caliente y la lata no es tan resistente pueda que que no funcione no funcione todo esto tiene que ir de acuerdo a la lata al material que uno está soldando y le estoy soldando una varilla de de ésta porque se me acabó la que tenía y si notan hay que golpearlo en veces para que se amolde bien y si notan la lata que le puse está deteniendo un poco pero este los ribes son los que impiden de que de que se mueva lo que es el metal que salga de la posición yo de esto no soy un profesional no más en lo básico honestamente no es que les diga que soy un profesional que puedo soldar y que la parte que suelde no le va a pasar el agua no no soy un profesional no más me defiendo en lo que tiene que ver con el trabajo de nosotros el trabajo de un tapicero el trabajo de un tapicero es tapizar y en vez se encuentra con hierros quebrados asientos quebrados y si uno no tiene el aparato de soldado no sabe soldar le toca que llevarlo a otro lugar para que lo suelden y allá si la persona tiene tiempo se lo va a soldar inmediatamente y si no pues le va a tocar que ir tres horas después un día después y así y eso es tiempo eso uno le impide a le impide a uno esté a progresar le pide a uno que el trabajo salga este rap y esta es la parte de atrás aquí aquí yo más o menos le voy a soldar pero esto ya va a ser de último este y lo voy a pintar lo que me interesa es eliminarles cierta cosita que tiene ahí que quede más o menos bien es todo no a lo y si ustedes alcanzan a ver hay un el hoyo bueno al otro lado va a tener que llevar el hoyo a la misma distancia porque qué pasa si usted lo pone un poco movido bueno el asiento no va a alinear no va a poderse alinear y ahorita estoy midiendo yo cuánto tiene del hoyo de enfrente al hoyo de atrás porque está un hoyo de atrás está bien sólo tengo que hacer es medir que lleve la misma distancia mido los hoyos de enfrente cuánto hay de separado de uno y del otro y lo mismo agua atrás y ahora le tengo para estar 100% de que esto está seguro yo le tengo que medir en el triángulo como en una equis y así asegurarme que tenga lo mismo aquí me estoy asegurando que tiene lo mismo y ahora voy a medirlo en equis y la misma medida que tiene aquí la misma medida tiene que llevar el otro lado bien importante eso si usted lo mide nomás si no lo miden equis hay una gran posibilidad de que le vaya a fallar entonces ahí están los hoyos ya ha marcado lo que voy a hacer es empezar a sacar los hoyos empezarlos a sacar el bocado voy a utilizar una broca normal pero después voy a utilizar una broca que se llama unity que es una broca son muchas brocas en una sola y ya va a ver el que estoy haciendo yo con una broca de un cuarto pero el hoyo esa es más grueso que un cuarto son y la data está un poco resistente eso puede que cueste un poquito hacerlo pero ya una vez haciendo a que de entre poquito a la broca ya va a entrar normal y aquí hasta este hoyo soy ya tengo los dos hoyos hechos ahora voy a cambiar de broca y voy a utilizar con este tipo de broca uno hace el hoyo dependiendo a la medida que quiera y es bien fácil siempre y cuando la broca tenga filo este uno lo va haciendo en la medida que uno quiere en vez de comprar muchas brocas estas brocas son bien eficientes porque se puede decir de que mata muchos pájaros de una sola pedrada y claro cuando esta broca se desafila es un poco como les digo un poco complicadito la afilada pero se puede afilar siempre y cuando tengan la herramienta adecuada aquí lo que ando haciendo es buscando el tipo de tornillo que le voy a poner tiene que son los tornillos que sean un poco grueso no que sea muy delgadito y le voy a soldar unas guachas y también le voy a soldar unas tuercas este para que quede bien resistente esto de esa forma cuando el cliente ponga los tornillos de enfrente los tornillos de frente van a dar sin ningún problema son originales y lo que voy a hacer yo que como le voy a poner tuercas diferentes a las de enfrente en la parte de atrás sobre tengo que dar los tornillos que queden en esas tuercas al cliente del mismo modo de ese modo el cliente va a utilizar esos tornillos y esas tuercas para que pueda ponerlo en el carro no tenga ya están las tuercas y lo que sigue es soldarse aquí a esto ya vieron ustedes cómo se suelta más o menos no es a las cosas del otro mundo es práctica lo único que necesitan para soldar claro si van a hacer una soldadura profesional ahí si ya se necesita hasta que ir a la escuela aprender a soldar o ir a algún lugar que le enseñen a uno como soldar profesionalmente esto ya está soldado ustedes pueden notar ahí de que hasta todo soldado ya tiene las tuercas ahí no se le alcanzan a ver bien lo que voy a hacer yo ahora es pintarlo y sale pintura aunque no le debería de echar honestamente no le debería de echar aquí porque aquí una espuma pero es la costumbre ya muchos dirán está gastando la pintura pero es la costumbre este una media no más y uno de si lo voy a pintar bien cuando ya esté terminado todo es la parte de atrás que es lo que sigue ahora lo que sigue ahora es preparar esto ponerle la espuma si ustedes ven la parte de esta no está entonces lo que yo voy a hacer es primeramente ponerle un layer una capa de fondo una en esa parte para más o menos aplanar lo este asiento no tiene que ir plan tiene que ir con una disminución y para ello pues le voy a rellenar más o menos el hueco ese con una pulgada no no lo voy a rellenar completamente si lo relleno completamente este asiento va a perder la forma no está en el original el play espuma original como viene son más o menos así es como yo la tengo que hacer soy aquí está este nomás estoy viendo y le tengo que echar bastante pegamento como va a llevar un poco de presión lo que es esta espuma y de le tengo que emparejar y aseguro que pegue bien lo que es que se amó el de momento y note todavía no está plano y aunque le voy a poner otro pieza más otro layer más de espuma de una todavía no va a quedar 100% plano estoy utilizando un cuchillo para cortar esto lo pueden ustedes cortar con cualquier cuchillo hasta si tienen una sierra de esas de cortar madera con esta lo pueden cortar también este claro la sierra de cortar madera tiene que estar a este diente fino dientes bien finitos para que pueda cortarlo porque si tiene los dientes bien pero lo va a mascar y no lo va a cortar entonces yo aquí lo que voy a hacer es ponerle voy a hacer esto le quería utilizar esas dos piezas que están ahí de fondo pero veo de que se va a complicar un poco hasta se puede marcar y lo que voy a hacer es cortar esto en una sola pieza y le voy a hacer un saque a los lados para que más o menos sea molde eso es lo que voy a tener que hacer de hecho bastante pegamento estoy utilizando una pistola que tira glue a base de aire ahí la pueden ver ustedes este esto trabaja base de compresor para que una pistola de glue trabaje más o menos bien bueno la clave en estos para que tirar el glue con una pistola de aire son dos cosas primeramente la presión del aire y segundo la calidad de la pistola porque hay pistolas que son bien baratas que valen como 20 dólares pero necesita mucha presión de aire para que trabaje mucha presión de aire para que trabaje bien para que tire el glue bien necesita mucha presión hasta ahí de 15 dólares pero necesita que tire que el aire tenga mucha presión y hay pistolas que son bien caras que valen a un suponer 200 dólares 300 dólares la pistola si no es que más o que esas pistolas trabajan con poca presión de aire así de fácil así de fácil es este y yo sé que en algunos países el uno lo hacen así como acá y la pistola de aire por muy fina que sea este no trabaja bien a este todo eso depende de el pegamento también que ustedes le esté poniendo pero el pegamento se puede adelgazar con la cartina se puede adelgazar poco no mucho porque si lo adelgaza mucho pierde la eficiencia del pegamento también hay que tener eso en cuenta pierde la eficiencia el pegamento y no va a funcionar como debería de funcionar este a una cosa más si ustedes adelgazan lo que es el pegamento con la cartina asegúrense de útil adelgazar no más la cantidad que van a ocupar porque se les puede secar el pegamento en el contenedor de donde lo echaron y a una vez seco ya no va a funcionar se tengan en mente eso también clave para que una pistola de club trabaje bien tire bien el club es que tenga la presión suficiente el compresor para que pueda tirar el aire bien y segundo que la pistola sea un poco más o menos si no tiene la cantidad de aire suficiente la pistola tiene que ser cara para que trabaje con más presión de aire es así como trabajan las pistolas de club y aquí ya tengo ya lo que es la espuma ya preparada aclaró aunque todavía falta que elija un poquito pero aquí lo tengo ya aquí está ya ya tiene la forma ya le hice los cortes a los lados para que pueda hundirse un poquito y éste le empecé lijando a mano ustedes esto pueden elijarlo a mano esto no es gran cosa no te lo puedo elijar yo así y no te noten como tira residuos del del fondo viejo en la mesa eso indica de que lo está lijando lo está lijando bien pero va a llevar en mucho tiempo yo tengo un aparatito que elija no te tira residuos en la mesa y lo está lijando pero voy a utilizar este aparatito es más rápido a esto se le cambian las lijas hay lijas que son bien ásperas elías que son bien finas todo depende lo que usted vaya a lijar es así como le va a poner la la lija circular y aquí ya la tengo no te dice como el fondo rápido esto se devora el fondo en pareja rápido y si usted no la sabe controlar pueda de que el fondo lo emparece bien sino que lo vaya dejando todo como con agujeros que lo vayan todo disparejo porque uno tiene que controlar la máquina la maquinita no lo tiene que controlar no es que usted no más le pone la máquina y solito lo va a hacer no tiene que irla controlando para que éste vaya alejando lo todo bien parejito es lo mismo esta línea de lo mismo para fijar en veces techo para alejar en veces madera es lo mismo claro en veces esta lija se calienta bastante de acuerdo a la presión que no esté dando así es como se calienta y se caliente y en vez se despega se despega y despegando se la lija de la parte cita que la detiene en la máquina ya no trabaja también esos son con pequeños detalles que uno con el tiempo va aprendiendo a no hacerle mucha presión yo le puedo hacer mucha presión a este fondo para que lo termine luego luego pero pueda que se caliente bastante la lija y pase eso si ustedes notan cómo está quedando le estoy matando todo el filo está quedando redondo es así como yo quiero que quede redondo redondo lo que lo que no la curva redondo lo que es la parte de los lados porque está un poco cuadradito y rápido es bueno que se protejan ustedes ya sea la vía respiratoria la nariz especialmente con una máscara si tienen máscara o con una toalla ya sea húmeda para que no respiren todos los residuos de es del fondo esto porque este es como un polvito sino que saca uno de la espuma protéjanse bien especialmente si padecen de asma tienen que cubrirse doble y este y si no pues o es temporada de alergia también como ahorita es casi viene siendo temporada de alergia que yo tengo que proteger porque cuando me da la alergia me la alergia da bien feo y hay que protegerse bien es es bueno protegerse este y a una vez ligado todo note qué bonito quedó con esa máquina y lo estoy emparejando pero como les mencioné la máquina no lo va a emparejar 100% no tiene que valerse de cierta herramienta y aquí ya tiene más o menos la forma eso sólo ya no lo va a llevar porque esos hoyos fueron los causantes de que se pudiera lo que es la lata se comió la lata lo que va a ser es para una buena limpiada y me voy a limpiar yo también todo el polvo aquí ya está todo esto esto ya lo tengo listo entonces le voy a dar una media aquí también y ahí está esto entonces que lo que sí ahora bueno lo que sigue ahora empezar a cortar lo que no como yo lo acabo de lijar y yo lo puedo poner el baño la así pero pueda que por algo emotivo se le echen de ver poquito los bordos que le quedaron sobre el baño sobre el vinil sólo que hago le pongo una capita de fondo digamos de un cuarto para que elimine cualquier bordo que por algo emotivo yo no lo vi y le pongo este fondo y no te ahora ahora se está quedando bien bonito y todavía le falta lo que es el vinil claro este fondo también tiene que irlo acomodando porque como no está plano tiene le puede quedar ciertas arrugas y esas arrugas se le pueden marcar en lo que es el vinil tiene que tener eso en mente también el hecho de que el fondo estire no quiere decir de que le va a dar 100% la forma no usted tiene que jugar con él tiene que irlo jalando tiene que irlo acomodando para que le dé la forma y ya después lo que tiene que hacer es cortarle todo lo que es el material sobrante y ponerle pegamento a también se le tiene que este marcar más o menos en donde va y lo que es el vinil y yo le eché una raya más o menos en medio ahí la pudieron ver ustedes está la raya yo lo que voy a hacer es cortar lo que es el vinil a la mitad porque yo no lo puedo hacer un solo pedazo porque la forma que tiene y el tipo de venir que estoy usando es por eso de que no lo puedo usar si le puedo hacer hacerlo en una sola pieza pero me va a tocar que hacer unas pinzas a los lados y ponerle un material está nomás a los lados lo cual se vería muy feo este es por eso de que yo no lo hago son solo la pieza lo que había un cortecito acá para que el material me dé la forma y ya dándome la forma yo le marco hago lo mismo al otro lado un cortecito en la mera esquina en la mera vuelta el material para que el material abra y llame de la forma entonces aquí lo que hago yo ya es cortar aquí le doy media pulgada para la costura porque esto lo voy a tener que coser y le corto aquí esto ya está listo para coserse lo único me falta emparejarlo un poquito que quede todo bien y esto no está difícil de hacerlo esto cualquiera lo pueden hacer si tienen una máquina industrial de coser ropa pero que sea industrial de esas de que cosen los pantalones blue jean oliva y con ese tipo de máquina pueden coser esto porque no lleve espuma de la parte de enfrente lo que voy a hacer es el mismo proceso ahora marcar la parte de atrás y es lo mismo lo único que está al revés no te necesita la raya yo tengo que ponerle la marca en medio y tengo que hacer el corte aquí lo único que el corte que ya va ni a lo contrario note para que abra y de la forma y ahí le pongo esa marca en medio esa marca en medio es bien importante porque tiene que dar con la marca de la otra pieza la del asiento y corto el si hay material sobrante no lo corta pero no lo voy a cortar tan corto porque le va a causar un poco le va a complicar más la puesta del cover ya sea si le quedó muy corto la actividad esta pieza nueva y si no le quedó corto este está bien es mejor darle un poquito de aumento para que se lea más fácil no te quito aunque poner esas dos marcas a el material tiene una marca una pieza otra marca otra pieza y yo me tengo que asegurar que esa marca den la una con la otra porque porque él si no es así pueda que el cobertor me quede torcido lo que son esas piezas me queden torcida siempre que vayan a coser algo asegúrense de ajustar la máquina ajustar la puntada la puntada se ajusta todo de acuerdo al material que esté cosiendo es así como la van a ajustar y ahí están las marcas no te quita la marca está dando sobre la otra marca note aquí eso es bien importante siempre acostumbres a ponerle marcas y que las marcas den la una con la otra y lo sigo cosiendo ahí les puse la cámara de otra forma lo único que se me cayó y se las pongo este para que ustedes vean nuestro ángulo como es que se cose esto y aquí ya tengo esta pieza ya lista todavía le tengo que hacer una una doble una sobre costura nada tap stitch y para tap stitch o siempre le hago el apuntado un poco más grande de lo que la tiene la vez de lo que le hecho la primera la primera costura normal la puntada lago pequeña ya cuando es tap stitch o frame stitch la puntada la un poco más grande siempre siempre así me acostumbrado a hacerlo la primera costura un poco pequeña y este a cuando estén cosiendo esto tienen que asegurarse que vaya lo más derecho posible todo va a ser de acuerdo a la experiencia que tengan así como la velocidad con la que ustedes van a coser esto este cover ya está cosido lo que falta ahora es irlo a poner y el estar cosido esto bueno lo que voy a hacer ahí no pueden notar ustedes lo que voy a hacer es si lo a pegar ya leche pegamento lo que es el material aquí hay que echarle bastante pegamento y luego echar pegamento primero lo que es la parte de abajo aprovechando bastante pegamento y quiero que este pegamento seque ella leche y ahora tengo que ser pegamento a esta parte y no le voy a echar pegamento a todos nomás le voy a echar pegamento lo que es el hueco lo que es la parte está de del centro del asiento y del centro del respaldo bien importante que una pistola estire el club bien que no vaya a tirar como salpicado como muy muy preso muy tosco porque este incluso el club se marca sobre el material y me voy a estar valiendo de eso que ustedes vieron ahí es una pistola que tira de caliente para forzar el material poco a que estire porque el material por sí solo estira pero es mínimo yo no voy a necesitar que estire mucho en lo que son las curvas aquí hay que asegurarse que la marca está en medio que la costura queden sobre la marca porque es así como se cortó así tiene que quedar y ya una vez estando seguro que la marca está bien este usted puede empezarlo a pegar mientras la marca no esté sobre la otra marca no lo pegue porque le va a tocar que despegarlo soy ya una vez estando seguro que la marca esté empecé a pegar lo empecé a sobar lo a ir sacando las arrugas porque si arrugas si no se pone pila aunque lo haya cortado bien le van a quedar arrugas si usted puede con el material a sacar de todas las arrugas es principalmente lo que es la parte de enfrente y noten tengo que ir calentando el material porque si notaron me estaban quedando ciertas dobleces en el material y no está haciendo mucho sol yo como no está haciendo mucho sol las cosas se complican un poquito en países donde hace mucho calor mucho sol no se necesita esto lo único que tienen que hacer es salirse a donde esté el sol a que le dé el sol el material y ahí hacerlo no tengo a empecé a acomodar lo que son las curvas de eche pegamento en la curva bastante y le pongo caliente y lo acomodo ahí donde yo empiezo a trabajar y de ahí me lo llevo poquito a poco que él a ir recorriendo las arrugas a que mueran en nada arrugas en la parte de atrás siempre le van a quedar por la parte de atrás y la parte de abajo no se ven tengamos eso en mente que no se ve eso ahí no hay problema y ojalá todo esto viene a que quede bien hay viniles vainas que estiran mucho no se necesita esto también pero hay ciertos vainas como este que no más se tira a un lado y el otro lado no estira eso ahí donde nos tenemos que valer de cierta herramienta para que nos haga más fácil lo que es las terminaciones de este trabajo que se vean bien de lo contrario nosotros tendríamos que haber echado una costura esto a todo alrededor como en visto bien y echarle costura esto a todo alrededor pues pierde la forma lo que es este asiento de tractor los asientos de tractores entre menos costura llevan es mejor porque como no están cubiertos 100% cuando llueve desde entra agua en veces o le puede dar sol y lo que más luego luego son entre menos costura lleva es mejor su aquía le corte le voy a poner silicona lo que es la parte ésta para que el material quede sellado que no se vea nada de que no se sienta el bordito del material con el metal sino que quede sellado por si llueve le cae agua esto no se va a despegar eso es esa la función que va a ser este silicón y ahí le estoy echando a todo alrededor y está quedando un bordo yo tengo que aplanar lo esto lo máximo posible como lo hago con jabón lo aplano a que quede bien planito que no se siente el bordo y a la misma vez que se vea bien ya una vez el silicón ya puesto en esto lo que sigue lo que voy a hacer ahora es pintar yo lo puedo dejar así pero lo voy a pintar nomás para que se vea todo bonito y no se vea a diferentes colores lo que es la lata sino que se vea bonito todo esto todo esto que se hace así uno tiene que cobrarlo en el precio que da a lo que es el 20 no tiene que cobrarlo porque éste no se puede gastar el material así por así no hay que cobrarlo en el precio que se da ya cobre lo que le va a hacer ya ha terminado todo porque así tiene que ser así tener que ser el trabajo no se puede regalar aquí está lo que es la parte vieja no te nací estaba cuando venía así estaba estaba todo feo de espuma vieja y noten ahora cómo quedó esto hay está está terminado todo todo quedó muy bien y no me queda nada más de que agradecerles por haber visto este vídeo gracias por su paciencia si no se han suscrito al canal hagan lo estoy subiendo vídeos muy a menudo en cuanto a todo lo que tiene que ver con tapicería muchas gracias y los veo en el próximo vídeo chao chao